La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés, Universidad Ramón Llull, ofrece una formación continua a lo largo de los años, dando respuesta a las necesidades sociales emergentes y realizando una formación personalizada vinculada a la buena praxis profesional. Nuestros estudiantes de posgrado suelen ser graduados que en muchas ocasiones ya están trabajando y que buscan especializarse en un ámbito concreto que les abran nuevas posibilidades y nuevas expectativas laborales. Estoy trabajando en una escuela de aquí de Barcelona en la cual yo no sabía cómo abordar diferentes situaciones de la infancia en situación de vulnerabilidad. Decidí hacer un máster para complementar toda esta información que no he recibido en la carrera. El programa formativo de másteres y posgrados de la facultad ofrece ocho ámbitos de especialización en el campo social. Ofrecemos metodologías activas y participativas en las que la resolución de los casos, la supervisión de los mismos y la práctica profesional son el eje de la formación. Yo estudié Educación Social, luego hice un máster en Investigación Educativa y ahora actualmente estoy haciendo el máster de Dirección y Gestión porque ese es un máster que te abre muchísimas puertas a nivel profesional, personal. La facultad cuenta con un amplio claustro docente especializado, prácticas y movilidad internacional que les permite promocionarse y especializarse, así como dedicarse a la investigación y continuar su carrera profesional con la posibilidad de realizar el doctorado en el campo social. Yo he realizado mi doctorado en el Grupo Gías vinculando mi experiencia profesional con la práctica investigadora. Hacerlo en el marco del grupo me aportó un espacio de debate y de contraste. Yo también realicé mi tesis doctoral en el Grupo Gías. Esta experiencia me ofreció la oportunidad de combinar la supervisión académica de la tesis con la tutoría de la Fundación Peratares en el marco de un contrato laboral de tres años. Tenemos como misión impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales, aplicadas a la acción social y educativa para la mejora de la cohesión social y la calidad de vida de las personas. Según el ranking CID, se trata de la mejor facultad de trabajo social de España y la número 49 en Europa. La inserción laboral de nuestros estudiantes cuando terminan los estudios está por encima del 83%. Todo esto contribuye a que el nivel de satisfacción de nuestros estudiantes, tanto a nivel de grados como de másteres y posgrados, así como de formación y learning, está en torno al 86%. Me gustaría dedicarme a trabajar en una entidad del tercer sector, ya sea en lo que sería la dirección técnica, ya sea en lo que sería la gestión de proyectos o en alguna parte más específica del máster, como podría ser la captación de fondos. Creemos firmemente en la formación constante que ayuda a las entidades y profesionales del sector a hacer más eficaz y fácil su trabajo, manteniendo el rigor, la investigación y la innovación social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos a lo largo de la vida. Haz con nosotros, de tu vocación, tu profesión. Yo soy social, ¿y tú? Yo soy social, ¿y tú? Yo soy acción, ¿y tú?